Bueno, chamacas y chamacos, aquí estoy yo de nuevo, soy Rafaela, mandándoles mis mejores deseos para este 2020 que comienza. Hay que empezar con ganas, vámonos, besos para este año que nos viene esperando, con todo positivo para nosotros. También mi perra les manda saludos porque siempre está ahí parado, nomás atento, a ver que se me cae, se me cayó bien, así que ya está, bien listo, también les mando saludos. Bueno mis queridos chamacos y chamacas, arrancamos con esta clase, pónganse trucha con la carrucha porque esta clase va a quedar, ay papá, linda, linda. Y esta clase va a implicar varias técnicas, vamos a usar la técnica de esculpido en las montañas, en la casita, en el pajarito este, vamos a usar técnica de patrón que aquí ya la tengo en este dibujo, vamos a usar técnica de inyección y técnica de cuchillo delgado. Bueno en esta ocasión yo estoy utilizando este refractario que es de 15 pulgadas por 10 pulgadas por 2 y media y tiene una capacidad de 18 tazas que son 4 mil 500 mililitros. Y en esta primera parte que yo voy a esculpir utilicé 15 tazas. Cuando ya tenemos nuestro dibujo listo, el que vamos a esculpir, pues vamos a utilizar otra hoja, que este es un papel para hornear, pergamino. Y voy a utilizar marcador, uso comestible y voy a trazar todo el contorno de los dibujos únicamente, pero tenemos que tener un dibujo para tenerlo como referencia. Bueno ahora lo que yo voy a hacer es, voy a transferir el dibujo y eso es todo porque vamos a trabajar sobre él lo mejor que se pueda. Deja ahí. Y le damos a esculpir. Le tiramos el papelito. Bueno aquí tengo yo mi agua ya caliente, voy a poner todas las herramientas que voy a utilizar. Ahí hay no todas exactamente, pero la mayoría. Bueno ya voy a comenzar a esculpir y voy a estar utilizando cosas de acuerdo a como vaya esculpiendo. Aquí voy a esculpir con esta herramienta tipo L para hacer el palito del farol y que más o menos quede de una medida. Creo que este diseño me va a tomar tiempo, así que más vale que me vaya preparando un té, un café, lo que sea. No importa, solo tequila. Voy a agarrar fuerzas. Este se puede hacer de media pulgada de profundidad si queremos. Y por ejemplo si le queremos abrir un poquito más para, porque está aquí abiertito, pues podemos utilizar este para que nada más lo haga más ancho de abajo como faroles de verdad. Esto le voy a agarrar. Esto le voy a abrir un poquito más, porque se vea más shuki. En esta área pues utilizo herramientas pequeñas. Vamos a esculpir únicamente alrededor de esta área, todo alrededor. Aquí voy a usar uno más grande. Este es como un octavo de diámetro que tiene este palito. En estas áreas se pueden usar estas cucharitas, obviamente tenemos que calentarlas, pero es muy importante que no cortemos de más. Si no sabemos, pues es mejor usar los palitos porque así vas midiendo de acuerdo a como tienes planeado cortar. De otra manera te puedes llevar de más gelatina. Si se fijan yo únicamente estoy cortando despacio, no le estoy dando demasiado recio, no quiero dañar demasiado esta área. Por eso me gustan más usar los palitos. Es la razón que los uso. Aquí estoy usando dispensador de miel. En pocas palabras aquí le calculas el agua a los camotes. Más fácil porque no vas a dañar tanto la gelatina. Si tienes la paciencia de otra manera puedes hacerlo con la cuchara, pero corre ese riesgo. Ok, esta profundidad que yo voy a hacer aquí va a ser alrededor de una pulgada. Quiero que vaya bien hondo porque se debe de notar esta parte. Ahora vamos a escumpir toda esta área. Aquí continúo haciendo esta la colita. Lo más importante aquí en este que estoy haciendo yo es que le vamos a dar la forma al pajarito de acuerdo a como vamos a inyectar. Por eso es importante hacer el esculpido. Por ejemplo aquí sí podemos usar el dispensador de miel para avanzar, pero si no nos ponemos trucha con la carrucha pues no lo vamos a llevar de corbata esta área. Así que tenemos que estar muy listos en esta área cuando estamos esculpiendo para no destruirla. Estas áreas son muy finitas, se tienen que hacer con mucho cuidado también. Y aquí voy a empezar a esculpir con pura herramienta pequeña porque no quiero destruir esta área que es una de las áreas críticas de este esculpido. Esta y esta. Así que es mejor hacerlo con herramientas pequeñas. La razón por la que yo esculpo primero todas estas áreas es para cuando yo esté esculpiendo esta área la gelatina derretida se vaya hacia abajo. De otra manera si yo esculpo primero aquí y luego acá esta se va a venir para acá y va a destruir esta parte que yo no quiero que se vaya a destruir. También es importante siempre tener una servilleta en la mano para estar esculpiendo y estar secando y si mira mi herramienta se ve manchada es porque se mancha porque la gelatina pues contiene azúcar y la azúcar pues mancha los metales cuando los estamos calentando directamente sobre la estufa. Aquí estoy calentando sobre la estufa porque quiero avanzar. Ya se me está haciendo un poquito tarde con esto y lo necesito. Por ejemplo aquí yo le marco el copetillo, el copetillo de rock and roll que trae este para que no se me olvide que van piquitos. Ahí. Así que y luego aquí en esta área pues utilizo cosas pequeñas como este. No me puedo dar el lujo de meter cosas grandes porque si se va a destruir. Y cuando usamos herramientas pequeñitas si no importa que estén calientes o muy calientes porque pues se enfrían muy rápido. Así que no me preocupo tanto de que se va a ir de más no porque se enfría muy rápido esto. Y despacito, 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 nada de, dale, vámonos, deseo, no, 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 no. Porque si se, pues le damos en la torre únicamente por eso. Va a quedar lindo, lindo, en serio, lindo, lindo. Y aquí vamos a esculpir únicamente alrededor de este punto, nada de que darle al punto. Y como les dije se enfría muy rápido, pero pues tenemos que estar calentando y sobre todo tener varias de estas herramientas. Y con mucho cuidadito el ojito, que es una de las partes que no quiero que se destruya. Se le da alrededor, despacio. Y aquí en el piquito vamos a hacer lo mismo, con cuidado se va a esculpir. Y como les dije, y como les dije y lo he repetido durante este video, estas herramientas se enfrían muy rápido. Es bueno tener varias, un puño si se puede. Y así se va a hacer. Y así se hace la otra patita y listo. Y listo. Ahora estas pues nada más así son. Si oyen, miau, tengo un gato también. Y está chillando. Aquí están las bolitas de las guirnaldas. Eso es todo aquí. Luego pues hago el palito, que también lo puedo hacer parte con este que todavía está caliente. No me quiero arriesgar mucho, acercarme a partes y yo las destruyo. Pero pues se puede. Por ejemplo, aquí en la montaña sí puedo utilizar la herramienta bien caliente, porque no importa cómo vaya quedando. Es montaña, no viene derechita, nada nomás. Yo utilicé ese color únicamente para que ustedes miren. Pero eso es todo. Aquí nada se hace gran cosa. Bueno, ahora voy a rebajar un poco esta área y luego voy a resaltar las líneas. Así que nada más voy a utilizar muy poquito lo que voy a rebajar aquí. Y ahora marco la línea. Y así voy a hacer la casita, marcando línea por línea. Y luego continuo esculpiendo. Esto es, como les he dicho antes, de paciencia. No hay otra. Y luego se marca la línea. No se debe llegar hasta la orilla de aquí, de esta área, porque cuando marcamos esta, pues así se completa. La puerta se esculpe igual que como se esculpe el ojito alrededor, nada más. Y aquí vamos a esculpir así con este únicamente. Y nada más le damos así. Y esto nomás se marca alrededor. Y así es como se marcan las puertas. Y así es como se marcan las puertas. Y aquí ya está el esculpido. Ahora vamos a voltear el molde y lo voy a pintar. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!